Así se da inicio a los trabajos de la segunda fase de restauración y conservación, con una solemne misa en donde participó nuestro jefe Edil y su corporación municipal. Esta segunda fase, pues ya es una asociación directa con la parroquia, en la cual la parroquia pone todo el material, nosotros ponemos la mano de obra. Es el interior del templo el que se va a trabajar ahorita y algunas partes del exterior del templo. Tenemos un aproximado de tres meses en la terminación, tenemos la presión de que tiene que ser y tendrá que ser forzosamente antes de diciembre la entrega, puesto que ya sabemos de que ya en esa fecha se dan los festejos propios de nuestra feria titular y por lo tanto nuestra obligación es terminarla antes de ello. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos con toda la comunidad por su colaboración, también con la corporación, con lo de la mano de obra, estamos muy agradecidos y sobre todo con Dios, que nos permite ver el inicio de esta obra y Dios primero, el 8 de diciembre de este año, podamos decirle misión cumplida. Gracias al apoyo de los vecinos de la Iglesia Católica, el alcalde municipal, se ha logrado iniciar con la segunda fase de los trabajos del proyecto Mantenimiento y Conservación del Templo de la Purísima Concepción. Los trabajos comprenden lo que es la limpieza, liberación de capas pictóricas, rezane e integración de repellos en mal estado con materiales homogéneos y pintura a base de cal. Los trabajos serán supervisados conjuntamente con el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala y el arquitecto restaurador Elios Bonilla. Se va a contar con el aporte por parte de la municipalidad con equipo de cuadrilla de albañiles, electricistas, carpinteros. Las áreas que se van a intervenir son lo que es la nave principal, las capillas y el presbiterio. Todo lo que es el interior del templo será intervenido. Estamos construyendo un futuro brillante con los presentes logros. Municipalidad de Ciudad Vieja, Mi Ciudad.